Bueno mi gente, este es un capítulo especial porque el día de hoy tendremos la entrevista de Justo Valdés Jr., el hijo de Justo Valdés Quien lo ha acompañado durante varios años de su carrera profesional y con él fue con quien cantó la famosa canción novembrina, Dame un trago Trago Catalina, trago Catalina, trago pero enseguida, trago pero enseguida Y también lo podemos ver en la fantástica presentación donde ganó un Congo de Oro en el año 2019 Ese aplauso, levante eso, que eso es suyo, Barranquilla Y esta historia empieza en el barrio San Fernando de Cartagena Hasta allí nos dirigimos para hablar con Justo Valdés Jr. quien nos recibió muy amablemente en su casa y nos permitió tener esta entrevista Bueno amigos, bienvenidos a esta entrevista, el día de hoy tenemos con nosotros a Justo Valdés Jr., el hijo de la leyenda Justo Valdés, bienvenido al programa Bueno, gracias a Dios, aquí estoy, gracias a ustedes por esta invitación, gracias por hacer parte en este hermoso día para hablarles todo de la música, de lo nuestro, de la dinastía donde vengo Aquí estoy, mi nombre es Justo Valdés Jr., el popular papi boxer Durante esta primera parte de la entrevista pudimos ver que para Justo Valdés Jr. es muy importante resaltar de dónde proviene él Cuál es su familia, que está formada por hombres muy talentosos Por su abuelo, Cecilio Valdés, el popular ataole Su papá, Justo Valdés, la leyenda Y luego él, Justo Valdés Jr., conocido popularmente como el papi boxer ¿Qué tal si nos cuentas un poquito de cuáles son tus orígenes? ¿De dónde provienes tú y cómo es que terminas en la música? Bueno, yo vengo de una dinastía bendecida por Dios Mi abuelo Cecilio Valdés, el popular ataole, rey del bullerengue Mi tío José Simanca, el popular Simancongo, el rey de la marímbula Mi tío Panfido Valdés, mi padre Justo Valdés, la leyenda Mis hermanos José Valdés, Cecilio Valdés, Ariel Valdés, Yon Jairo Mis hijos que también están siguiendo los mismos caminos míos y de nuestra familia Entonces estoy contento por eso Algo muy importante que hay que resaltar en esta conversación que tuve con Justo Valdés Jr. Es que para las personas de Palenque siempre es muy importante resaltar de dónde provienen Siempre, antes de decir algo de ellos mismos Mencionan a sus padres, a sus abuelos, a sus antepasados o a su pueblo de origen Ellos están muy orgullosos de sus raíces y de quiénes son Justo, ¿qué tal si nos cuentas un poquito sobre cómo fueron tus inicios en la música? ¿Cómo fueron los aportes que hiciste primero con tu papá? Y luego cuando empezaste a grabar música tú solo Bueno, soy agradecido, me crié en Palenque con mis abuelos Mariano ya falleció y mi abuela Paula Cañate ya fallecida Allá nosotros todas las noches tocábamos Teníamos un grupo de jóvenes y todas las tardes en Boquita en la plaza Todo el mundo se llegaba a escuchar en los festivales de tambores Con una agrupación oriquita balada me buscaban Siempre ganábamos premios Y de ahí me vengo acá, estudiaba acá a Cartagena Y mi papá cuando estaba en San Francisco iba a los ensayos Después donde el Loba que ya falleció Con Caínez Sombán miraba, comenzaba a hacer coro Ahí comencé, después luego paso Mi papá iba a hacer la canción Dame un trago con el sello de los gente del rey Hoy es dueño del imperio Yamiro Marín canta una canción El candado le gustó y dice Yamiro con el flaco esta canción viene en el CD de tu papá Y ahí es donde comenzó mi cuestión con mi papá Con el son palenque El hombre que cree en mujeres Pocas experiencias tiene La mujer tiene un candado Que cualquier llave le viene La mujer tiene un candado Que cualquier llave le viene ¿Cuáles fueron las canciones que hiciste con tu papá? O sea, ¿cómo se llaman las canciones que hiciste con él? Y ¿cómo se llaman las canciones que hiciste tú solo? Bueno, la canción que hice con mi papá se llama El candado Hice varias canciones más Pero la canción la que grabé fue esa Pero luego hago una canción Gracias a Dios y apoyo a él mismo El Mazinger que fue éxito En toda Colombia, Venezuela y en muchos países Hay que reconocer el aporte que ha hecho Justo Valdés Jr. A la música champeta Él y su familia han hecho varias canciones Que han sido éxitos no solamente en la costa Sino también en países vecinos como Venezuela Después grabé la traga maluca El perro mayor La gente comenta El besito Y miles de canciones La dueña de mi jardín Que se la hizo a mi señora Que está en Barranquilla Gracias a Dios Esa canción me gusta mucho La reina del jardín Y muchas canciones más bonitas que hice Sabemos que Justo Valdés Padre Ha hecho una gran labor Trabajando durante tantas décadas En pro de folclor colombiano Y es importante que nosotros Tengamos esto en cuenta Para que se le puedan dar los reconocimientos Y el renombre que él realmente merece Porque desde la música folclórica Música para los carnavales Música champeta E incluso el himno de Palenque Ha sido hecho por él Por eso es necesario que se le dé el lugar Que él merece en la historia de Colombia ¿Cómo es el trabajo que hace junto con tu papá Para lograr que Justo Valdés pueda tener ese reconocimiento Y ganarse un Congo de Oro en Barranquilla? Bueno, feliz porque mi papá tiene un nombre Y ya todo el mundo lo conoce Y uno llegar varios años logrando De conseguir ese anhelado Como es el Congo de Oro Para mí es el premio más importante Que hay acá en Colombia Como el Congo de Oro Voy a Barranquilla Hice la vuelta a través de Dios Con mi papá Primera vez en 50 años De Festival de Orquesta Por primera vez llegarme Enseguida Habiendo miles de agrupaciones De la mano de Dios Lo ganamos el primer Congo de Oro Esto es histórico, maestro Más que merecido Más que merecido Ese aplauso Levante eso Que eso es suyo Barranquilla Este es un gran exponente de nuestra música Por muchos años El agradecimiento En sus palabras Por esta oportunidad que le han dado Y hoy ganamos el premio En Barranquilla Vean que bonito hay Esto es el Congo de Oro Definitivamente Justo Valdés Es un señor que ha tenido Una trayectoria bastante grande Una persona que ha aportado Mucho a la cultura y a la música Así que es bueno que él pueda tener Finalmente ese reconocimiento Que se merece Sus proyectos son seguir adelante Para que la música de Son Palenque Pueda seguir presentándose En los carnavales Y en las fiestas novembrinas En las ciudades de Cartagena Barranquilla En toda la costa Y en los países vecinos Donde también llega esta música De ahora en adelante ¿Cuáles son los planes tuyos? ¿Cuáles son los planes de tu papá? ¿Qué tienen pensado hacer Para seguir aportando el folclore? Bueno Este año Me gustaría En casi todos los eventos Que sea posible De la mano de Dios Estar acá En la fiesta novembrina En la fiesta de independencia Si van a hacer 15 eventos Por lo menos Que lo metan en 10 o 5 Para que vean Que la agrupación Son Palenque Siempre estar apoyando La cultura Principalmente aquí en Cartagena Y en Barranquilla Y aparte de esto También quiero Así sea por primera vez Que se gane Un Grammy Latino Conseguir Llevar esta música No solamente aquí en Colombia Sino en todos los países La música palenquera La música nuestra Y principalmente Porque él es el compositor Del himno de Palenque Me gustaría Que ese himno Que él hizo Así como el himno de Colombia El himno Como una población palenque El primer pueblo libre de América Lo conozca en ese himno A nivel nacional e internacional Justo Valdés Necesita un reconocimiento De su trabajo Y así también Necesita que se tenga en cuenta Dentro de los reconocimientos Que se hacen De los premios Ya empezaron por un pongo de oro Así es que sería bueno Continuar Para llegar finalmente Hasta el Grammy Ha sido un placer Realmente Haber tenido contigo Esta conversación Esta entrevista El día de hoy Esperamos que puedan salir adelante Y puedan seguir realizando Sus proyectos Bueno mi hermano Cuando quieran Aquí estoy Voy a estar presente Igualmente que mis hermanos Mi papá Porque la cultura Hay que apoyarla La música nuestra Esto hay que echarlo adelante Y que más ustedes Que tienen este canal Para que la gente vea De donde en realidad Sale la música La música nuestra La música palenquera Y se le dé el mérito Que se merece En verdad mi papá Un hombre que ha luchado Por la música nuestra Por la música cultura Hay que darle su apoyo Y ojalá y Dios quiere En este año Como se lo dije Nos gustaría estar en varios eventos Demostrando La calidad de música Que tenemos Así como lo hacemos En Barranquilla En Bogotá Y en otras ciudades Y en otros países Aquí en Cartagena Este año Que vamos a tocar En varios eventos En la fiesta de independencia Son Palenque Y la dinastía Valdez Muchas bendiciones Muchas bendiciones en sus proyectos Y esperamos que puedan salir adelante Justo Valdez Y su familia Así va a ser mi hermano Bendición Larga vida a Justo Valdez Y larga vida a Justo Valdez Junior Y recuerden Yo soy José Davido Que te trae África 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 Anacosta